¿Qué gastos elegibles? ¿Qué gastos elegibles? En esta categoría. Es como que los tenéis que pagar aparte. Vamos a ver el calendario. A ver, como decíamos, la convocatoria se publica ya. Esta semana tendría que salir tarde para la próxima. Entonces, a partir de ahí, contamos un plazo más o menos de dos meses, de modo que la convocatoria cerraría a finales de mayo. Los resultados estarían en septiembre. Pueden incluso que estén en agosto. Agosto, es posible que a partir de agosto, hay que estar atento porque os pueden notificar la resolución. Por tu experiencia, ¿la gente de traducción cumple los plazos? Es verdad que muchas veces hay retrasos. Porque me ha sorprendido que digas lo de agosto porque usualmente en las demás convocatorias siempre van un poquito retrasadas lo que siempre pone. Siempre como dos semanas, tres semanas. Claro, yo por eso en el PowerPoint, por escrito, he sido más conservadora que de palabra porque suele haber retrasos. No, pero la introducción es como es un nicho muy concreto. Claro, no, también. Vale, vale. También suele haber retrasos. Es verdad que las últimas comunicaciones que nos han hecho a nosotros han dicho, bueno, sí que nos gustaría tenerlo para agosto. Y incluso que se pueda firmar el gran agreement, el contrato, antes de octubre. Pero bueno, por ser un poco más conservadores, vamos a calcular estas otras fechas. Yo recuerdo años, años de esta tercera semana de agosto, volver a trabajar, encontrarte con los resultados que acaban de salir el día 23 o el día 24 de agosto. Claro, es que puede pasar. Igual que muchas convocatorias se publican un viernes por la tarde, que nos pasa mucho. Entonces, ya digo, estas seguidas las fechas con ese calendario de elegibilidad, que en el febrero solo se refiere al inicio. Y a partir de ahí, desde la fecha que tú elijas en esta horquilla, tienes dos años para ejecutarlo todo. Novedades, ya digo, esto cogido con pinzas porque habrá que ver todo lo que se publica en las guidelines, ¿no? Lo de los audiolibros, que muy probablemente no se pueda adelantar la fecha de inicio como antes sí ocurría. Esto, a ver, tampoco quiero, el tercer aspecto, no quiero entrar mucho en ello porque no quiero especular. Se estaba hablando a lo mejor de si los beneficiarios de la convocatoria del año anterior, pero tampoco tenemos ningún caso aquí, ¿no? No porque el año anterior salieron tres seleccionadas y no está aquí ninguna, o sea que no nos afecta, olvidaros. Y el último punto es lo que os adelanté un poco antes, que probablemente los derechos de traducción los tengas que tener listos un poco antes. Probablemente te los pidan ya para la firma del acuerdo. Antes te daban un poquito más de plazo. De todas formas, por la propia viabilidad de tu proyecto, pues necesitas tener listos. Hago pregunta oportuna, no insolente. Esta es la que decuada, ¿eh? Hemos dicho que si todo va bien, hacia septiembre, finales de agosto, comunican. Pero, ¿cuál es el plazo, según tu experiencia, entre que te comunican y firmas contrato? Usualmente es un mes, por ahí, por ahí. Lo digo porque ese es el mes crucial donde debes tener ya fijados los derechos como máximo, si lo piden por adelantado. ¿Es así? Claro, para la firma de… Sí. Lo digo para que tengan sus deadlines claros. Claro. Sí, sí. La de los derechos de propiedad intelectual. Si esto cambia, como decía antes, en el momento en el que te los pedirían, sería como un mes después de la decisión. Por tanto, septiembre hay que tenerlo… Tenerlo un poco presente. En cambio, el contrato de los traductores, para ahí podrías tener un poco más de tiempo porque probablemente sea desde un mes más, más o menos. Sería como dos meses desde que te notifican que has sido seleccionado. Siempre plazos máximos, claro. Si lo tienes ya, mejor que mejor. Aunque otra cosa es que también es importante. No envíes nada que no te pidan ahora, aunque tú lo tengas. Aunque ahora tengas los derechos de propiedad, aunque ahora tengas el contrato hecho, no lo pides ahora, aunque creas que es para mejor, porque a ellos no les va a hacer ninguna gracia. Sobre todo porque los evaluadores tienen muy poco tiempo para evaluarlo todo, tienen una cantidad ingente de documentación y de solicitudes que reciben y entonces, por tu bien, es mejor que lo mandes. Vale para todo. Se trabaja últimamente con el principio, y están muy piqui, muy puntillosos con esto, con el principio de equal opportunities. Por tanto, fecha deadline, cuando se entrega, es equal opportunity. Tuve lo que viene después, a cada hijo de vecino le puede ir mejor o peor en conseguir mejores documentos, mejor financiación o mejor proyección de proyecto, pero no es equal opportunity con todos los demás. Por tanto, si no os lo piden desde Bruselas, no se manda nada. Si ellos tienen interés, ya os piden la documentación. Lo digo porque está sucediendo mucho que la gente dice, es que he conseguido un contrato con televisión española. Lo digo porque lo llevo a la método audiovisual. Vosotros podéis conseguir condiciones mejores o cosas que elevan la categoría del proyecto para ser seleccionados en igualdad de condiciones con los competidores. No se manda nada a no ser que os lo piden. Entonces, sí, es muy divertido porque ellos ya se nota que tienen cierto interés o cierta mano izquierda en decir, oiga, ¿podría enviarme este documento? ¿Podría enviar esto? ¿Podría emplear, como decía Donatela, por qué hace esto? ¿Me puede explicar más esto? Tener una comunicación en esa dirección es fantástico, pero en reverso siempre se cierran en banda. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que estáis obstaculizando el proceso de evaluación. A ver, no es que nos van a penalizar, pero vamos, que no es nada recomendable. Además, de todas formas, otra cosa, y es que los adjuntos se mandan dentro del formulario. De manera que ahí te dicen al final del formulario, si da tiempo os enseño esa última página, te dice, vale, attachments, tal, 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 tienes que consignar esto. Y te dicen el título o el nombre de cada archivo que tú tienes que subir. Eso sí, el sistema no va a diferenciar si tú estás subiendo la declaración de honor o otro elemento que se te haya traspapelado, pero solo te dan opción a eso. Para hablar un poco del balance de resultados, he traído los dos últimos, que me quiero centrar más en los del año pasado. En el 17, pues, se seleccionaron 33 proyectos, de manera que el ratio de éxito fue de un 14%, fue un poco bajo. El ratio nacional, un poco por el estilo del europeo, hubo más distribución geográfica, cosa que les alegró mucho. Se lamentaban de que la literatura infantil quedaba poco representada. Y en cuanto a la estrategia, que es algo que preocupa mucho, si yo lo entiendo, la estrategia que llevas respecto al Premio Europeo de Literatura, pues, a ver, en general sí que es clave de éxito. Las cosas como son. Ese año solo hubo un seleccionado que no llevaba ningún título. También, si lo ves desde el histórico, la cosa ha cambiado mucho, porque la primera vez creo que no se pidió, o sea, no daban puntos automáticos. En el siguiente sí, pero ¿qué pasó? Que hasta que la gente se empezó a familiarizar con ese requisito y tal, pues, no tuvo tanta relevancia. Y lo que ha ocurrido es que luego sí que ha ido subiendo y cada vez ha estado más presente, de manera que si no tenías un título tenías muy escasas probabilidades de éxito. También tened en cuenta que, como estas ayudas van por concurrencia competitiva, dependen infinitamente del número y de la calidad de propuestas que se presenten ese año, igual que pasa con las ayudas medias y con cualquier otra, ¿no? De manera que incluso un mismo proyecto, un año, puede no salir seleccionado, quedarse por poco, y al año siguiente sí, exactamente la misma propuesta, ¿no? Y otro factor, el que depende mucho también, que no suele oscilar mucho, pero entre el 17 y el 18 sí que se vio diferencia, y es que, ¿qué pasó? Que en el 18, el último año, los resultados fueron mejores, es decir, se seleccionaron muchas más, el ratio de éxito subió del, creo que era el 14 que habíamos visto antes, al 35%. Nuestro ratio de éxito nacional también subió un montón al 33%. ¿Qué ocurrió? Que, por circunstancias que tampoco podemos explicar bien, es que se presentaron muchísimas menos a nivel europeo, la mitad cosa, tampoco esto es tan normal, unas oscilaciones tan grandes, pero ocurrió que ese año se presentaron muchas menos, y encima la dotación presupuestaria ese año era mayor, con lo cual las posibilidades de éxito aumentaron muchísimo en todos los aspectos, y ¿qué pasó? Que eso dio pie a que entraran, no ya uno como antes, sino nueve proyectos seleccionados sin un premio europeo. Entonces, está bien verlo, pero nunca sabemos cómo pueden cambiar las casísticas de cada año, ¿no? Entonces, pues hombre, sí. Hola, perdona que haga la pregunta así tan directamente, pero por lo que estoy entendiendo un poco, en el lote de entre tres y diez libros que tenemos que presentar, ¿tiene que haber casi mínimo uno que cumpla con el premio? A ver, no es que tenga que ver, no es un requisito de elegibilidad, pero de cara a tu estrategia para conseguir la financiación, es recomendable que lo hagas. Eso sí, a ver, todo te tiene que encajar con tu línea editorial. Es muy importante porque una de las cosas que valoran, claro, no es solo la calidad literaria de las obras que tú presentas, y del plan que tienes de promoción, de llegar al público y tal, también se valora mucho la coherencia, todo ese hilo temático y esa coherencia global que tú buscas al seleccionar los títulos, porque tienes que buscar un leitmotiv o algo en común, ¿no? Entonces, y luego justificarlo con tu línea editorial, de tal manera que lo tienes que encajar muy bien dentro de un proyecto, dentro de un proyecto global. Se tiene que ver que te encaja a ti por línea editorial, porque es un género con el que tú estás habituado a traducir por una serie de cosas. Te tiene que encajar y muchos, también hemos visto editores que decían, mira, es que a mí no me encajaba de ninguna manera y no lo incluí. Y se salieron seleccionados. También es verdad que fue un año en el que todavía no se le... Obligatorio o no, recommended, sí. Yo, si hago nuevamente la traslación audiovisual, es como cuando le preguntan al productor que está desarrollando un proyecto, ¿es este proyecto intended for co-production? Tú pon que sí. Aquí es mucho más duro, porque claro, o lo llevas o no lo llevas el proyecto, el premio literario. Pero, a igualdad de condiciones, si tú vas a co-producir con Europa, es un sí, aunque luego no co-produzcas. A igualdad de condiciones, por lo que decía Carolina, concurrencia. Yo aconsejaría, claro, si llevas tres, va justito, pero si llevas diez libros, que haya un premio. Los números... Luego hay mi crítica, que la voy a hacer al final con preguntas y respuestas, mi crítica como ciudadano, pero os la dejo para después, que así no hago spoiler. Andaban, pregunta. Perdón un momento, y que me faltó por acabar de aclarar la pregunta sobre los premios, los que se asignan, tú puedes meter hasta tres, para que te den los quince puntos, porque son cinco por libro. Ah, cinco por libro, ¿eh? Muy bien. Sí, es que eso ha ido cambiando cada año. Vale, no, yo quería preguntar que si no traduces de una lengua minoritaria, o sea, si por ejemplo haces alemán, español, ¿tienes pocas probabilidades? No, también tienes muchas posibilidades, de hecho, creo que fue en el último año que de repente subieron muchísimo las traducciones, como fue, desde el inglés. Quiero decir, sí que se tiene en cuenta como uno de los requisitos, pero que tampoco supone necesariamente que te vaya a bajar mucho la puntuación, porque además no hay una asignación concreta de puntos, por eso no es como la de los premios literarios. Pero sí es verdad que se da prioridad a eso, al ir de una lengua menos usada a una de las cuatro grandes. Y que el autor sea poco conocido o no publicado, ¿eso cuenta? No, bueno, recuerda que la obra, su obra, ya ha tenido que ser publicada en su lugar de origen, que no haya sido, sí, lo considero positivo, puesto que tú estás contribuyendo a ampliar la difusión de esa diversidad literaria europea. Entonces, en ese sentido, sí. Hola. Gràcies per acompanyar-nos, molt contentos de tenir-te. Tenía apuntat por las once y mitja, sí, espectacular. Disculpas, Pardán, por si la pregunta ya ha surgido, pero seguro que habéis abordado ya lo de Brexit, Inglaterra, idioma, cómo afecta eso o no, o si no afecta, porque finalmente es un idioma de comunicación general. Es decir, las obras procedentes de lengua inglesa, ¿penalización o penalización? No, o sea, penalización no. Ahora mismo, que de hecho pasa igual con media, mientras esto no se acaba hasta que no se acaba. Es decir, para este año se les admiten. Una consigna que tienen es que, a ver, sí que habría que ver, y es que si se produce el Brexit, durante la ejecución del proyecto se les daría la opción, como ya afecta de manera que afecta a los requisitos de elegibilidad, aquí y en otras líneas de financiación se les va a dar la opción al líder o al beneficiario directo de hacer un cambio para que entremos en los requisitos de elegibilidad. Y por otro lado, es verdad que el gobierno británico, en el momento, se ha comprometido a cofinanciar, o sea, en asumir la cofinanciación que antes venía de Bruselas, asumirla ellos por su parte. Amplío, por la parte que, como vemos, de programas gemelos, en la parte audiovisual, pero esta parte es idéntica. Dice, tenemos Brexit blando, podemos tener Brexit duro, pero hasta ahora trabajamos sobre el Brexit blando. Off the record nos decían que el Brexit en ámbito cultural iba a ser muy, muy, muy soft, porque todo el sector, era diferente en otros sectores y problemáticas del acuerdo marco, de salida, iba a ser soft y que no sufriéramos. Es más, se levantó directamente que todos los proyectos seleccionados hasta el 2020 dentro del programa iban a ser beneficiarios, bien porque UK se hacía responsable, bien porque la Unión Europea mantenía proyectos largos de cooperación, etc. Pero ellos se veían obligados a poner en la base legal, y así salen todas las convocatorias, un texto muy desagradable, por cómo está redactado, donde básicamente le dice, señores y señores, si usted se juega a los cuartos con UK, que sepa que a lo largo del proceso de salida de UK puede pasar esto y esto, y usted lo encontrará colgado, como un jamón. Bien, dicho en basto, pero es tal cual lo que dice en palabreo jurídico Bruselas. Claro, todo el mundo, nosotros nos dijeron en las diferentes reuniones, tanto para cultura como audiovisual, nos dijeron, no os preocupéis, en cultura va a ser muy soft, pero la base legal nos obliga a que tal y cual, el Brexit va a ser acordado, va a ir bien, se ha demostrado que nos estamos desviando, vamos hacia una prórroga, y ahora ese disclaimer que está en toda la base jurídica, en todos los contratos firmados, se puede ejecutar. Entonces, Carolina lo confirmará, en los proyectos de cultura de cooperación, los próximos, la próxima convocatoria, es mejor, ahora estoy mezclando convocatorias, pero ir con una introducción, y Carolina lo sabe, ir con un socio, si vais con mínimo tres socios, ir con cuatro, es decir, que el cuarto sea UK porque puede pasar, no vayáis con tres, que entonces os quedáis no elegibles porque os ha caído por lo que fuera. En traducción es lo mismo, hay que estar disponible, y parece ser que UK va a hacer un acuerdo, pero va a ser todo como muy puntual, hay que estar aware de que estás en un terreno cenagoso, o sea, parece hacerlo fácil, yo no apostaría todo el dinero al número UK, diversificaría el riesgo. En audiovisual también, lo digo porque me aplico lo de las coproducciones, y en cooperación cultura es lo mismo. Sí, pero que, a ver, no sabemos claro al final, como decía Alex, en qué van a quedar las negociaciones, y hasta qué punto las va a haber o no, pero que también es verdad que ellos todavía, de cara a su participación en este programa, y en otros europeos, tienen unas en la manga, y es decir, siempre, en el peor de los casos, siempre les va a quedar la opción de seguir ahí como país participante no europeo, no miembro de la Unión, como todos estos Serbia-Montenegro que están aquí. Entonces, ellos firman un memorándum con ellos, hacen una aportación económica específica, porque, además, yo creo que es que les compensa, porque sus resultados siempre han sido más que buenos, con lo cual, si son un poquito listos, que lo son, los salvarán de esa manera, serán país tercero, pero país participante, de manera que seguirán siendo elegibles. Yo creo que eso es una opción que es muy probable que ocurra si, en el peor de los casos, pues se produce la, claro, cuando se produzca la ruptura. Vale, entonces, para acabar de ver los resultados, como decía, pues en el año pasado fueron mejores, por eso, porque se presentaron menos, y había algo más de dotación económica. Ese año, pues tuvieron mejores ratios de éxito, pues, por ejemplo, entre otros Reino Unido, pero también, es verdad que la zona del este, países de la Nube y tal, en general, tienen bastante buenos resultados, pero, bueno, que editoriales de todo el territorio español, yo diría que todos los años siempre hemos tenido beneficiarios, siempre, incluso con el programa anterior, o sea, que, en general, nos ha ido bastante bien. También, esta vez subieron los géneros de cómic, literatura infantil, por ejemplo, y, como decía, pues, nueve proyectos que iban sin premio europeo. Y, en concreto, pues tuvimos, el año pasado, estos tres seleccionados de la categoría que ya no va a salir más, sexto piso España, que, además, la vez anterior también se llevaron otras ayudas plurianuales, y, aquí, bueno, Galonero más Errata Natural. Como veis, en el título, o sea, hay un título de proyecto, tienes que buscar, hablando de ese leitmotiv, o de ese hilo conductor común a todas las obras, pues, le dan forma así, ¿no? O sea, al final te piden un título, que no es el título de cada una de las obras, sino que tienes que ver, pues, eso, cómo darle una coherencia a esa selección de obras que vas a coger, ¿no? De hecho, bueno, ahora Donatella os explicará un poco en su caso cómo pergeñaron, ¿no?, esa propuesta. Y de los aspectos prácticos de la solicitud, tampoco quiero entrar mucho simplemente a deciros, como el PIC muchos de vosotros no estabais familiarizados, es solo deciros que lo necesitáis para optar a cualquier ayuda de Europa Creativa, bueno, y también del resto de los programas europeos, tanto si lo pides tú directamente la subvención, como si fueras en el caso de proyectos de cooperación o en otros casos de socio, ¿no? Es el primer requisito de todos, sacar el PIC de tu organización. Es un proceso sencillo, nosotros tenemos en la web muchos tutoriales, tanto en vídeo como en papel, y esto lo haces en 10-15 minutos, haces esta gestión, te van a preguntar datos como quién es la persona de contacto, representante legal, fecha de constitución de tu organización, ya fuera en el registro mercantil o en el de asociaciones, y como digo, te dan este número, y ese número lo necesitas para descargar el formulario, porque se crea ad hoc, es decir, yo de primeras no me puedo descargar un formulario en blanco, porque sí, sino que primero me van a pedir que introduzca el PIC, yo lo pongo y a partir de ahí se me descarga con mis datos, con los datos de mi organización ya predeterminados. El siguiente paso es eso, es también complementar el IFOR con los anexos, ahora os enseño dónde están todos, porque todos los anexos tienen plantilla, no sé si hay alguno que no, porque hasta la descripción detallada del proyecto tiene una pequeña estructura, he impreso también los anexos, por si le queréis ir echando un vistazo, los podemos circular por aquí, y luego el envío electrónico, que como decía, se hace desde dentro, tienes que comprobar tu conexión, y desde ahí envías los documentos. Solo para que os suene esto remotamente, es que hay una diapos que no me quiero dejar de… ¿Cuánto me queda, Alex? Cinco, diez, quince minutos. Vale, una documentación que recomiendo encarecidamente, porque se lee muy rápido, muy rápido, aunque a todo el mundo le da muchísima pereza hacerlo, y yo lo puedo entender, porque ya tienes bastante… Las guidelines son el primer documento de referencia, que es la base legal de la convocatoria, ¿no? Ese lo tienes que revisar sí o sí. Pero hay otros que son manuales, que se leen muy rápidamente, pero es importantísimo, ¿veis? Bueno, aquí he puesto el enlace a donde… Aquí está todo el acceso a la documentación. Si os fijáis, el de arriba del todo es el call notice. Lo bueno del call es que lo tienes en un montón de lenguas, porque las guidelines solo están en inglés. A veces luego las sacan en francés o en alemán, pero te dicen, ojo, que la versión que prima, en todo caso, es la inglesa. Si hubiera un mal ajuste en la traducción del alemán al inglés, va a primar la inglesa. Pero lo malo del call es que realmente es solo un resumen. Entonces hay mucha gente que se fía y dice, no, yo como lo tengo aquí en castellano, pues me apaño con este. Y eso es solo para que te hagas una primera idea, pero no sustituye al documento, que es la base legal, que son las guidelines, ¿no? Entonces yo casi prefiero, a ver, para el que tiene a lo mejor cierto… no se maneja súper bien con el inglés, pues para hacerse una primera idea, vale. Pero si no, yo diría, olvídate de ese, porque te vas a pensar, sino que conoces todos los requisitos y no es así, ¿no? ¿Veis? Luego están las guidelines, el how to apply, cómo se desarrolla la solicitud, descarga de formulario, y aquí en anexos veis que tenéis todo, desde el presupuesto, lo que decíamos de la hoja de capacidad financiera, la ficha legal, la financiera, que simplemente los datos de tu banco para que te puedan enviar la prefinanciación lo antes posible. Ah, antes… Aquí es crucial, y lo sé por experiencia, que no os asustéis. Lo digo porque delante de esto es cuando tú estás muy entusiasmado con tu proyecto personal, que es creativo, porque crees que es tu línea editorial, porque amas lo que haces y de repente encuentras con la declaración de la renta, con todas estas cosas. No os asustéis. Realmente hay uno o dos que son los importantes y está todo muy pensado. Lo demás son simplemente documentos anexos que forman parte del PAC, pero que no os echáis para atrás, de verdad. Y que nosotros estamos para eso también, para resolver cualquier duda. Y os pone como muy nerviosos por experiencia. No panic. Claro. A ver, que simplemente para que os suene, tú te vas a la página de formularios, porque ahí están todos de todos los programas, te seleccionas el programa y la línea. Eso sí, claro, solo te puedes descargar una vez que se ve toda la convocatoria. Pones tu número PIC, ya te coge todos tus datos y solo que sepáis que es un PDF interactivo. Entonces, eso implica que tienes que tener unas mínimas condiciones técnicas en tu PC. Lo tienes que leer con el Adobe, por ejemplo. Una buena conexión internet que parece una tontería, pero a lo mejor en ese momento te falla y puedes tener un problema el último día. Aquí quería yo llegar. Simplemente, esos tres documentos. Las guidelines, las prescripciones técnicas, lo primero. Pero que, como decía, hay otros dos que son manuales de apoyo que está muy bien porque lo que pasa es que a veces uno nos leamos y no sabemos cuál es cuál o hasta qué punto realmente es interesante. El User Guide lo que te explica es cómo te descargas, cómo hay que rellenar y enviar el formulario. Entonces, ahí, por ejemplo, te da una información muy interesante como cuáles son los caracteres máximos de cada epígrafe del formulario, porque en el formulario, en algunos epígrafe te lo pone hasta 2.000 caracteres y en otros no. Entonces, tú te vuelves loco porque has escrito una parrafada y no te lo coge y, en cambio, en ese mismo documento no sabes cuál es tu extensión, cuál es el requisito. Entonces, está muy bien para cosas como esas. Y luego, la Guide for Applicants, el otro documento, que además, que ya digo que se leen muy rápido, son breves y se leen muy rápido, ahí te explica, por ejemplo, los contenidos del formulario de cada cosa, pues a qué se refiere. Mira, ojo, cuidado, que estos campos son obligatorios. Aquí, en el calendario, nos referimos a tal. Pues, echar un vistazo antes porque ya digo, es que no da un poco de pereza al inicio, pero luego te lo lees en nada. ¿Puedo hacer una receta? De estas de... Yo os aconsejaría, es el método que utilizamos en audiovisual, que es que cojáis el formulario, volquéis lo que tengáis y ahí dejéis muy claro qué partes no entendéis o qué partes tenéis como duda y que luego solicitéis la ayuda de Carolina y su equipo para preguntas muy puntuales sobre formulario para acabar de perfilar. Con lo cual, lo guardáis el PDF inteligente y trabajáis sobre una base que coescribís con los consejos que os da la oficina de cultura. Va muy bien, lo hacemos también nosotros en media, porque así nosotros no trabajamos desde cero, no tenemos que leernos, no nos leemos evidentemente lo que está escrito, pero trabajamos ya sobre la duda en la pregunta correspondiente respecto a extensión, respecto a si has contestado la pregunta que están preguntando. Algo muy habitual es no responder la pregunta y eso enseguida se ve, es decir, no, te están preguntando esto, lo otro ya va en otra parte. Entonces, haced esto como receta porque realmente estamos para eso, para ayudaros a, básicamente, consulting, costo cero, hacer de entrenadores, de solicitudes mejores que tengan más chance para ser seleccionadas. ¿Podéis hablar un poquito de la comisión de evaluación en algún momento? Por favor, gracias. A ver, bueno, porque de hecho a los evaluadores no les dejan venir a contar la experiencia, ¿no? Pero bueno, básicamente, que sepáis que hay un pool que de hecho vosotros os podéis postular como evaluadores por vuestra experiencia, ¿no? En el ámbito editorial y en proyectos con esa dimensión europea, ¿no? Entonces, tú te escribes primero, los evaluadores se escriben en un pool. Desde aquí ya me comprometo que junto con los deliberables que mi compañera María os enviará a todos los inscritos, os pondré también el link de la convocatoria que la comenta Carolina abierta a todos los expertos del mundo de cultura y audiovisual que rellenas con tus skills, con tus talentos, tus idiomas y entras en este bombo. Claro, y te van llamando, primero se aseguran un poco de que tienes esos requisitos de dominio del idioma, de trayectoria, experiencia y tal, y luego te llaman para hacer la evaluación. Sí. Estará abierta hasta creo que era septiembre o noviembre del año que viene. Diciembre, 2020. Sí, eso nos habían dicho antes, pero luego hace poco volví a entrar a la convocatoria y creo que... Aquí puede haber diferencias, en la audiovisual lo mantienen. Porque hay algunas convocatorias que todavía están seleccionando para proyectos que empiezan en el 2021, festivales, mercados, pero en cultura, bueno, está abierta y van a volver a haber otra convocatoria en el nuevo programa 2021-2027 para nuevos expertos. Es más, están deseosos de renovar el parking de profesionales. Sí, por normas siempre creo que tienen que renovar como un tercio mínimo. Tienes que firmar declaraciones conforme no tenéis ninguna relación con los proyectos que estáis asesorando, que no habéis tenido negocios previos, que os conocéis, ese tipo de cosas en producción es clarísimo. Aquí ya no sé cómo, pero seguro que... Sí, igual tienes que firmar esos acuerdos. Estás limpia de todo pecado. ¿Era tu pregunta esta, quizá? No, dispara, dispara. Es también que no habéis pero nada. Pero ¿cuántas personas más o menos conforman la comisión? Es que es una curiosidad que tengo para ver. Claro, pero en principio se asigna a dos evaluadores. Todo en la comunicación, a ver, o casi todas se hace por remoto. Telemático, sí, los dos inicialmente telemáticos. Claro, entre los evaluadores y los representantes de la EACEA que coordinan estos trabajos. Entonces, primero se les da una formación y se les explica todos los criterios de evaluación que además se pueden descargar, cualquiera de vosotros lo podéis ver, pues es un documento que está en abierto la guía del evaluador que, además, ya conocéis los criterios de evaluación, pero incluso al evaluador se le da todo como más explicado de, bueno, si crees que está entre bien pero no completa le puedes dar hasta X puntos, si crees que está súper bien hasta tal. O sea, a ellos se lo dan todo muy estructurado para ayudarles a asignar la puntuación y evaluar. Entonces, como digo, son dos. Ellos emiten, hacen una primera evaluación en base a esos cuatro grandes epígrafes, ¿no? De la relevancia, la calidad del contenido de las actividades, comunicación, promoción y tal. Si hay cierto match, es decir, si hay una suficiente concordancia, coherencia entre las dos evaluaciones, las dos puntuaciones, pues, se dan por válidas. Alguna vez ha ocurrido y nos lo han comentado que hay mucha disquepancia, hay mucha diferencia entre la puntuación y la evaluación que da un evaluador y otro al mismo proyecto. Entonces, se recuerda un tercero. ¿Vale? Y entonces, ahí ya se busca eso, se busca la... acercar opiniones, todo esto, como digo, controlado desde un agente de Bruselas y ya finalmente se decide cuáles son cuál es la evaluación final y luego depende también de la nota de corte, o sea, se le asigna una nota y, de hecho, creo que Donatella ha traído, no va a comentar cómo fue su evaluación porque eso te lo envían después a ti en base, te envían un documento de como tres o cuatro páginas en base a esos cuatro epígrafes por qué te han dado esa apuntación para que a ti también te ayude a entenderlo y a mejorarlo si te vuelves a presentar. Y, como digo, te lo envían para que lo tengas presente. Una pregunta. Yo traduzco solo al catalán, entonces entiendo que tiene más peso si traduces de lenguas pequeñas a lenguas grandes que no al revés. Hasta ahora… Lo digo porque vale la pena para un editor catalán presentarse, porque a lo mejor… Las hay, bueno, tenemos muchas obras de editoriales. Pero en catalán, no hay editoriales basadas en Cataluña, sino en catalán. ¿Tiene sentido? O sea, traducir al catalán. Sí. Sí, mira, de hecho había cogido… O sea, hay muchas seleccionadas. Creo de Siruela, o sea, hemos tenido un montón de editoriales de aquí, Futurbox y Siruela, Viena… Yo digo al catalán, ¿eh? Al castellano. Y al catalán… A ver, y al catalán también se puede traducir. Sí, con el éxito que está bien, porque se han elegido tres proyectos de españoles, la media es bajita de toda la gente que se presenta. Si traducir al catalán tiene menos puntos, entiendo, que traducir al castellano, simplemente porque no es lengua mayoritaria. A ver, a ver, te da menos, o sea, pero no tanto por catalán sino porque cualquier lengua de destino que se va a traducir que no sea ninguna de estas cuatro tiene menos puntos. No es tan prioritario, aunque no tiene una asignación de puntos concreta. Lo que pasa es que hay muchas, o sea, luego se ve que se seleccionan muchos proyectos, que sí, de hecho, editoriales catalanas han habido muchísimas. Este último año no tanto, pero tradicionalmente pesan más de ocho. Pero también tiene que ver, va por cosechas, como no es el criterio único que pesa más, también pesa, que son también la innovación y el autor. Tú puedes decir que un autor se ha puesto de moda pero que no está realmente representado en idioma catalán y esto va a misa. Este premio Nobel que ha salido es muy conocido, esloveno, por decir lengua pequeña, leendo el premio Nobel, a mí me pasa muy frecuentemente, yo soy muy analfabeto y los premios Nobel a veces no los conozco. Pero en Cataluña no está representado. Está en castellano, pero en Cataluña no. Entonces tú presentas un plan de lanzamiento, un plan de hacerlo atractivo para tu audiencia catalana, porque luego lo vistes de nuevas audiencias, de público juvenil, de por qué vais a hacer la promoción en tal feria, en tal mercado. Y además lo vistes de manera muy innovadora porque Happened to Be, mira, me estoy inventando, uno de los libros ha sido adaptado al cine y la película la está produciendo en coproducción con España y Francia y va a ir a tal festival con lo que coges todo este arrancada, esto es una estrategia, estoy inventando, y tienes un peso de justificación. Y además la película, la presentación es una película de evento, pero es una película muda en blanco y negro, un rollo Paweł Palikowski, pasamos de Eslovenia a Polonia. Y va a ir para las escuelas y la presentas haciendo orquesta con orquesta de cámara y haces el 360 completo, haces el lanzamiento del libro, haces la película con la orquesta de cámara y que película europea está en un plus please Paweł Palikowski que va a los festivales. Te da justificación de peso para decir esto no está representado en Cataluña, el coproductor es catalán, ¿sabes? Como estrategia puñeco se puede presentar. Bueno, me he puesto en tu papel, eso me he puesto en el papel de por qué. Claro, no es el único criterio. Sí, hay muchos casos seleccionados. Los dos puntos también se van a otro lado, no solo simplemente a las billetivas, inyectivas, subrayectivas de los idiomas. También que sepáis que igual que desde el DESDE español, hemos peleado como todos, porque yo creo que no ha habido ningún país que no se haya quejado del criterio de los puntos automáticos por los premios europeos. También de estos, nosotros también reconocemos que puede limitar las... O sea, no necesariamente, pero que te puede, claro. Entonces, también se ha pedido otra... Y, de hecho, la última vez lo hemos vuelto a preguntar y nos han dicho bueno, podríamos... Eso podría cambiar, sí, podría cambiar a lo mejor en la próxima convocatoria, incluso que se tengan en cuenta también la traducción de las menos a otras menos, también. Porque sí, es otra manera de llegar a nuevos públicos, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, porque llegas a un nuevo público, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que todo... Son dos aspectos que todos los años damos un poco la pataleta... Sí, es que hay muchos motivos, yo lo entiendo para... Pero curiosamente, en esta línea, lo digo porque en audiovisual es claro, siempre van a buscar mercado e industria, en esta línea pesa mucho la diversidad, es decir, no es tanto una cuestión de mercado, de que vas a vender tantos libros, una cuestión de diversidad, de que los autores lleguen, de que viajen, de que la gente los conozca, y que... Es importante porque en audiovisual, por ejemplo, enseguida te piden criterios de mercado, cuantas copias, cuándo vas a lanzar, con qué presupuesto... Aquí hay un tema de diversidad, un tema de autoría, un tema de sensibilidad por traducir. Por eso, un requisito fundamental es que el traductor sea su idioma moverton, ¿no? ¿Tenían preguntas? Sí, entiendo en la línea de lo que estamos diciendo, que por lo tanto los proyectos de traducción que contemplen la traducción tanto al castellano como al catalán de una obra son elegibles. Y la pregunta es cómo se articula eso en el formulario, porque la obra es una, pero las lenguas son dos. Habría dos ediciones. Yo entiendo que son dos libros, los traductores, además. Para mí, ella sabe, pero para mí son dos traductores. Como el requisito es tener el traductor, son dos traductores y son dos libros. Claro, pero a veces también hablan de títulos. Yo, sinceramente, lo consultaría antes, aunque te faltaría el tercero, pero yo lo consultaría. No lo tengo... ¿Tiene que faltaría el tercero? Sí, que de todas formas son tres títulos. Lo mínimo son tres. Claro, mínimo. Paquete de tres a diez obras. Sí, pero estoy hablando de más obras. Sí. Sí, que dentro de tu pack hay uno que se desglosa. Que uno de ellos sea así. Sí, sí. Sí, podrías hacer diez, pero son cinco libros a dos idiomas que están en castellano. Es un ejemplo. Me gustaría saber cómo se computa eso. Claro, pues si quieres... si son diez libros o si son cinco. Lo consultaremos. Lo consultaremos. Me quedo luego con tu correo para mandártelo. pero no tiene un interés. No había pregunta, te interesa, pero no había pregunta. ¿Seguimos aquí? Sí, no, era exactamente lo que decía Valeria también. Mi duda era eso si se consideraba proyecto como traducción o proyecto como obra en el sentido que nuestra idea, por ejemplo, era traducción al gallego, al catalán... Yo lo entiendo como el requisito de Señor Cuánon es el traductor, para mí son dos libros, pero Carolina, que es la experta, sabe que puede haber cortapistas con el número de títulos. O sea, títulos diferentes. Vale. Claro, porque entonces estoy pensando, oye, pues hacemos el vasco y el gallego. Te ves ya puestos, haces el lanzamiento, tú pagas el español y los cuatro, los otros tres los haces subvencionados, ¿no? Claro. Es una idea. ¿Pregunta? ¿Sí? Ya está. Sí. Ah, no, teníamos una aquí después. Sí, mire, había un tema que en los gastos no me había quedado claro, porque claro, son ayudas a la traducción, pero decíais que no cubrían los derechos de traducción. Los derechos de edición. De edición. vale, correcto. Vale, vale, como ponía traducción, la obra. Claro, la propiedad. Vale, gracias. Y al principio has hablado un momento de libros de música y de arquitectura, pero si solo es ficción, como encaja. No, me refería a otros sectores culturales, porque si veis en conjunto la estructura de las ayudas de Europa Creativa y Cultura, como realmente son para todos los sectores, excepto el media, que tiene su exclusividad en ese subprograma, a lo que me refería es que de las cuatro líneas de financiación, las tres son multisectoriales y hasta ahora la única que era exclusiva para un sector es esta. Y en cambio, ahora se está hablando de quizás generar líneas de financiación específicas, por ejemplo, para la música y que en eso es muy probable que salga adelante. Esto venía por mi comentario que hemos garantizado el programa Europa Creativa Cultura para el próximo periodo 2021-2027, también para media. Sabemos que hay presupuesto, sabemos que va a haber el programa, pero no podemos verificar qué líneas va a haber. Sabemos que va a haber la línea de traducción, que es muy importante, que es muy, muy, muy de nicho, es de las pocas que tiene línea asegurada, pero cuando le he preguntado las interioridades de ventana pequeña, de tres a diez proyectos, uno o dos años, a ventana grande, acuerdo marco, es donde no sabemos nada y es donde ella decía hay que ver cómo se reparte el presupuesto y todo lo que forma parte de Europa Creativa Cultura que lleva otras cosas, lleva música, puede llevar arquitectura, se está diseñando ahora. Entonces, eso puede hacer, haber recortes o simplemente cambios, ¿no? Pero va a prevalecer, pero no se sabe con qué... Claro, se van a cubrir todos los sectores. Otra cosa es que haya líneas específicas para un solo sector en cultura. Y no está pensado nunca porque solo ficción hay muchos pensadores europeos que son, que tienen cierta dificultad de llegar a otros públicos también o públicos más amplios. Sí, esto es otra cosa que también se ha pedido, a lo mejor, el poder ampliarlo como requisito, pero bueno, tenemos que, de alguna manera, lo han querido acotar. Sí, otra cosa es que no sabemos si en el futuro con el nuevo marco a partir de 2021 se ampliará, que sean obras no solo de ficción, pero bueno, es así. Hasta ahora no ha habido ningún cambio respecto a eso, la verdad. Se han modificado otros aspectos, pero ese permanece así desde programas anteriores. Sí, seguimos. Pues vamos on time y gracias Carolina, después haremos un empaquetado de apuntes que he cogido. Gracias.